En una re buena, loquito, fui y presenté proyecto para poner unos focos acá. La luz es nacimiento, claridad, paz y amor, flaco. ¿Votás? Afirmativo. Elecciones Realizar 2011. Votá en realizar.gub.uy o en tu municipio. Esa idea que estaba esperando para hacerse realidad. Realizando una obra en tu zona, mejoramos Uruguay. MTOP, Ministerio de Transporte y Obras Públicas.